Algunos nichos clave donde creas que si hay algún visionario, startupero, emprendedor, en todo hay oportunidades. En todas partes hay. Desde lo más básico de logística hasta lo más revolucionario en inteligencia artificial, en todos los lugares hay oportunidades para hacer las cosas mejor. Y como compañía siempre estamos buscando cómo ser mejores. Si tú encuentras una forma de hacerme más eficiente, ¿por qué no darte entrada? ¡Gracias!